Bueno, nosotros sí esperábamos ese resultado y contar, digamos, con un apoyo, pero que hasta que no se ve materializado en los votos, no lo puede dimensionar así, puesto en cifras, a nosotros nos dejó muy contentos porque está mostrando una voluntad de la comunidad universitaria de pensar en un escenario de transformación, en una alternancia democrática. Yo tengo una capacidad de gestión, no puedo decir prometo un edificio, yo lo que puedo prometer es una fuerte y responsable gestión para conseguir ese edificio. Una voluntad de diálogo, una perspectiva de la política universitaria democrática, la necesidad de volver a establecer vínculos que no sean clientelares. La universidad necesita libertad para que en esa libertad se pueda con responsabilidad ejercer cada uno el rol que le toque. Un respeto por cada uno de los estamentos y sus representantes, que al final son los que conforman el gobierno de la universidad. ¿Qué es lo que tiene que ver con el gobierno de la universidad? Bueno, tienen que ver con pasos adelante en la cuestión de la gestión. Para el tema de estudiantes me parece que la creación de una Secretaría de Asuntos Estudiantiles daría un vuelco en cómo ver la problemática estudiantil. La segunda, para el caso de los docentes, hay dos aspectos. El aspecto de la necesidad de contar con más docentes con dedicación exclusiva y la revisión de la política de investigación del CIUNCE. Eso sería, para el caso docente y para el caso del personal de apoyo universitario, la plena aplicación del convenio colectivo de trabajo, la fluidez de las reuniones paritarias, de las decisiones paritarias, bueno, todo el esquema de capacitación que necesita el personal pago. Bueno, eso son muchas cosas. Y el concurso de cargos vacantes. Bueno, yo le diría que hay una sumatoria, o sea, hay una sumatoria de voluntades en relación con esta idea, ¿no? Quedan como dos ideas planteadas de universidad. Nosotros, el diagnóstico que hicimos es que una de las ideas de universidad, por ejemplo, a los estudiantes los incluye, la otra los excluye. Nosotros queremos una idea muy incluyente de universidad. Queremos recuperar buena parte de las cuestiones académicas. Queremos tratar de gestionar las cuestiones más importantes para la universidad y, sobre todo, escuchar mucho y construir el futuro de la universidad entre todos.